Aunque esto poco a poco va cambiando, históricamente los cargos con más presencia de hombres están ligados al desarrollo del liderazgo, la creatividad y la digitalización, que son características socialmente vinculadas al rol masculino. Esta conexión directa nos lleva a hablar de una brecha de género evidente que queda representada en el metraje de la animación española. De los 14 cargos estudiados en el informe MEA 2019 como propios de los largometrajes de animación, 10 de ellos han resultado tener una representación del 0% de mujeres, sobre todo en los cargos de dirección. Un 14% en guión, un 22% en efectos especiales y eso sí, en dirección de producción un 80%. Pero la dirección de producción es una profesión que se asocia con labores de organización, coordinación y gestión de recursos, es decir, del rol tradicional femenino. ¿Alguna vez te has fijado en el papel que representan los personajes femeninos en cortos, series y películas de animación? Quizá no tanto porque lo tenemos muy interiorizado y estamos acostumbrados a que sean los papeles de siempre, son estereotipos. Además no se representa la realidad y la diversidad de la mujer. Y ya si hablamos de cada vez que aparece un personaje con ropa ajustada o provocativa, pues el 90% son personajes femeninos. Dejémonos la próxima. Durante 30 años he sido la única directora de largometrajes de animación en España. Yo creo que más difícil que luchar contra el techo de cristal ha sido la soledad. La soledad, la falta de referentes, la falta de compañeras de camino. Pero las cosas están cambiando. Ahora mismo yo creo que somos muchas mujeres las que estamos saliendo de la niebla, nos estamos haciendo visibles y nos estamos convirtiendo en referentes de las que vendrán. En Mía somos 100 y juntas podremos mucho más. Mi ópera prima Roberto ha conseguido en seis meses más de 50 premios nacionales e internacionales, incluyendo el mejor corto de animación en el Festival de Cine de Zaragoza y el premio del público en Wale. Además sumamos ya 125 selecciones, incluyendo cinco festivales calificadores para los Oscars y estamos nominados como mejor corto de animación en los premios Quirino. Llevo más de 25 años creando, dirigiendo y produciendo series de animación, normalmente dedicadas al público preadolescente, que es la franja de los niños más alta de 6 a 10 o 12 años. Suelo hacer series de 52 episodios y he coproducido a nivel internacional con canales como Rai, en Francia por ejemplo con TF1, con Nickelodeon, con Disney, en España con Televisión Española, con TV3 y he tenido un interés especial en que las protagonistas de mis historias sean chicas. Son algunos testimonios de las compañeras de mujeres en la industria de la animación, de Mía y desde la Academia de Televisión queremos visibilizar una realidad que afecta también a otras áreas del sector audiovisual de nuestro sector, porque para lograr que las cosas cambien toca implicarse, toca transmitir valores que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres y debemos y podemos hacerlo desde nuestro campo, desde la cultura audiovisual y por supuesto también desde la educación de los más pequeños en casa. Y esto, te lo dice un hombre, es cosa de todos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Feliz Día Internacional de la Mujer.